vamos allá buenas noches a todo el mundo ya estamos aquí en vivo y en directo desde praga y con esta maravillosa clase bueno es un zoom de regalo le llamamos es como una clase no nunca nunca vamos a medio gas aquí así que preparados bueno preparados podéis hacer preguntas y bien venidos bienvenidas a todo el mundo desde donde estéis caras conocidas y algunos dicen ya aquí que están en texas en barcelona en manresa en pamplona en santiago de compostela en bilbao todos estos en españa en málaga bueno que bien en uruguay también luxemburgo venezuela muy bien rosario argentina uruguay también bienvenidas bienvenidos bueno por si no me conocéis yo soy enric dandrell y soy facilitador certificado de access y en este encuentro vamos a estar usando pues preguntas y herramientas de access o inspiradas en access sí y se llama claridad con el dinero y porque se llama así pues porque nos gusta hablar de dinero porque estamos aquí a tope con el dinero vamos a tener un club del libro fenomenal del libro de uno de los libros de access del dinero es el libro de trabajo de cómo convertirse en dinero y vamos a empezar hoy pero bueno si os cuento lo que ha pasado es que me he dejado el libro me he olvidado el libro porque estoy moviéndome mucho y cuando me di cuenta cuando estaba preparando la maleta dije hoy lo tengo en otro sitio el libro entonces bueno preferí dejarlo así pero ya que estábamos con la energía y preparados para empezar hacemos como este inicio con otra actividad que es abierta a todo el mundo y aprovechamos claro para invitaros al club del libro aún estáis a tiempo para la semana que viene el jueves que viene que dicen por aquí algunos se ríen en el chat qué bueno tan pronto empezar el zoom acabo de recibir dinero mira qué bien wey qué bien esa es la felicidad que veo ahí en el chat qué bien qué bien claro que sí cuánto más dinero podemos recibir yo de hecho ahora salgo de una clase también de dinero aquí que ha hecho la compañera calpana sobre magia con el dinero y bueno si veis los que lleváis tiempo por aquí en las clases de access hablamos mucho de este tema estos días un amigo me dijo oye pero pero por por el instagram no vi la publicación y me dice oye pero tú no hacías esto de los puntos que era para ayudar a la gente y ahora te veo haciendo esto de dinero pero tío pero te ves ahí muy bien no sé qué tal no sé cuántos y yo sí sí es que aquí tocamos todo no tocamos sólo puntos de la cabeza y me dice el punto del bolsillo también lo tocáis claro que sí pues de eso se trata así porque en esta técnica que se llama access consciousness se habla de todo se tocan muchos temas y con muchas herramientas hay muchas herramientas y procesos verbales preguntitas y tomas de consciencia que nos ayudan a cambiar cualquier aspecto y fijaros que todo se hace desde un lugar donde no se trata de la definición o el significado de las cosas sino de la consciencia y la digamos el poder ver lo que son las cosas y el poder ver qué es lo que puedes crear tú sino de esto es así ya está no esto es no no se busca esa explicación lógica vale o sea access es un conjunto de herramientas que están diseñadas para darte más de ti para traerte más consciencia y resulta que la consciencia por lo que estamos viendo con todas estas herramientas no es acerca de tener unas explicaciones y unas unas conclusiones vale estamos muy acostumbrados a estudiar y a darle mucho de comer a nuestra mente lógica que es la quien digamos le encanta lo que es la lógica la definición le encanta pues las respuestas le encanta la estructura le encanta el vicio si quien tiene un vicio aquí y somos nosotros pero nuestra mente de alguna manera está muy polarizada pues a tener esta adicción o este vicio a los puntos de vista así a la dualidad a ese conflicto continuo no de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto no y luego defenderlo todo eso no defender lo correcto y defenderte también de lo incorrecto no para que no no serlo no tenerlo pues todo esto que acabo de decir es básicamente cómo funciona esta realidad si cuando hablamos de esta realidad en access nos referimos a la realidad con la que funciona digamos la mayor parte de la humanidad en el planeta desde hace millones de años como dicen ellos trillones de años y es una realidad basada en la inconsciencia la anticonciencia si o sea haces cosas que no te das cuenta y haces muchas cosas para no darte cuenta de las cosas si la anticonciencia o sea haces un montón de pones un montón de energía pero todo eso es como automático no para ni siquiera poder ver las cosas o sea para destruir lo que podrías saber para destruir la consciencia que podrías tener no es eso maravilloso pues sí es toda esa cosa que se siente tan pesada en esta vida que a veces quieres desaparecer no que dices bueno qué rollo estar aquí qué rollo con el dinero si el dinero nuevamente es un tema pesado y dices buff qué rollo hay no sé cómo solucionarlo y por eso hacemos este zoom si un poco como punto de partida para este club del libro que va a ser la semana que viene que va a ser el tercero que hacemos conmigo o sea digo hacemos porque muchos estáis ahí repitiendo eligiendo los todos porque nos estamos divirtiendo muchísimo y estamos creando muchísimo si tanto los que estáis ahí participando como para mí también está creando muchísimo para mí me doy cuenta de muchas más cosas cada vez que hago el libro es una nueva toma de consciencia no una sino muchas y bueno lo que buscamos aquí es eso es poder ver que con el dinero algo que no tenemos nuevamente es claridad y es algo que si tienes esa claridad te va a permitir estar mucho más cerca del dinero o sea tener una relación diferente estar mucho más digamos amigable con él o sea tener una relación mucha más mucho más liviana mucho más fácil si en lugar de todo este misterio sufrimiento que hay con el dinero porque lo más loco de él es que muchas veces no estamos siendo conscientes de qué es lo que está sucediendo si fijaros cuántos de vosotros pues no tenéis como esa sensación de que no queréis mirar las cuentas eso es algo que para mí cuando entren access y me dicen tienes que hacer las cuentas o sea tienes que mirar cuánto recibes al mes o bueno cuando sea o el día o la semana pero bueno puedes hacerlo por mes no tienes que saber exactamente cuánto recibes y cuánto gastas no qué haces con el dinero y cuando y es una de las cosas que a muchos de nosotros que somos humanoides loquitos y nos gusta pues la el misterio no y el dejar todo en las cosas de todas las cosas en manos de alguien más o del no desde el misterio de la vida pues nos cuestan estas cosas nos cuestan no nos gusta nos da pereza no los el tema de los papeles también a muchos no lo que es ocuparse pues de ciertas gestiones y todo eso ya sé que no todos conozco algunas personas aquí que son brillantes en temas de papeles y de dinero y de todo y eso no 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 aplica a todo el mundo pero sé que para muchos sí vale y si os fijáis los que no siempre es como así de cierto pero nuevamente quien tiene la voluntad esa de mirar lo que hay si de hacer los números de poner presencia en ello nuevamente tiene siempre dinero yo eso lo vi porque cuando me dijeron esto en access dije ay no otra vez me dicen lo mismo porque tengo un amigo que es un es un genio y es un personaje también y a mí él siempre me decía tío tienes que hacer las cuentas y él es era informático es muy muy espabilado y él tiene como un tiene unos excel de todos los la contabilidad propia personal ni siquiera de una empresa ni nada sino como él se considera él como una empresa y me encanta porque todo esto lo ha como descubierto él no es como muy propio de él no es que lo ha leído un libro sino es él lo tiene clarísimo dice como no voy a tener los números claros no y entonces él no tiene ningún trabajo fijo ni una vida fija ni ni grandes como fortunas o cantidades de dinero pero siempre tiene dinero no y a mí me sorprendía yo cómo lo hace el tío siempre tiene dinero y aparte y él se da cuenta se me decía hostia tío ahora necesito generar dinero sí o sí porque llevo tantos meses y sabes sus cuentas dicen no y estoy ingresando menos y tal y aunque pueda haber una parte lógica ahí y aquí hablamos de no de esa parte también no lógica pero bueno lo que quiero decir aquí no es no es tanto apelar a esa lógica sino a esa consciencia si de darte cuenta o sea esa claridad vale o sea poder ver las cosas te da una claridad que te permite primero de todo darte cuenta de si realmente tienes un problema de dinero o no vale y eso que acabo de decir que parece una tontería es súper importante si fijaros bien lo que acabo de decir o sea si no tienes claridad con el dinero probablemente siempre tendrás problemas porque no te darás cuenta de lo que está pasando realmente y es que a mí me pasa continuamente que puedo estar como qué pasa con el dinero hoy o estoy ha estado mucho o ostras o no aquí no hay dinero ahora no en la cuenta o hay muy poco o hay menos de lo que guau de lo que me gustaría o de lo que esperaba o hoy qué pasa y puedo ir hacia ahí hacia esa no es el momento de que está pasando y luego cuando lo tengo esa sensación y a veces no consigo como quitarla al momento es como vale qué pasa que yo vale vamos a vamos a mirar las todo vamos a mirar las cuentas vamos a mirar el dinero que tengo aquí el dinero que tengo allí en esta cuenta en esta otra o en este sitio o el dinero que tienes encima o las cosas los trabajos o los recibos los cobros que tienes pendientes lo que sea poner sólo esa atención de repente sin ser una locura que estás allá todo el día mirando sino es que pongas la atención de repente cambia esa realidad de repente digo ay pues si no tengo un problema dinero entonces ni siquiera es mío este problema de dinero que creo que tengo no o sea creemos muchos momentos que tenemos problemas de dinero que ni siquiera son nuestros sí entonces primero de todo y sé que muchos decís yo sí tengo un problema es como es tan real para para ti que no vas a decir no vas ni siquiera considerar lo que digo porque no yo sí tengo problema dinero porque cada mes tengo un problema o porque mi situación ahora es esta que es que tengo cero o menos negativo en mi cuenta o tengo no sé cuántas deudas bueno muy bien tal vez eso sí es una situación que no quisieras y tal vez puede cambiar eso si cuantas cuantas cuantos pequeños pasos y sobre todo cuánta amabilidad puedes tener contigo para cambiar esta realidad si para cambiar esta realidad donde tienes que tener siempre un problema una carencia una deuda con el dinero vale y todo lo que se trajo vamos a hacer aquí un aclarador por si acaso que nadie se muera vamos a destruir y descrearlo acertado equivocado bueno malo porque votos en el cortos chicos y más allá esto es el aclarador el anunciado aclarador de access no lo usamos tanto en estos zooms en las clases si vamos a piñón con él pero bueno muchos ya lo conocéis si no lo conocéis mirar en la página de access consciousness que ahí está súper bien explicado o venir a una clase de access como una clase de barras o otro taller o el club del libro que vamos a hacer cualquier de los talleres que hacemos en línea y ahí usamos dinámicamente ese aclarador aquí puedo que lo usemos un poco mira nos han compartido iliana gracias ahí el enlace para de la página de access donde podéis escuchar un vídeo de en donde explica un poco más quien no lo sepa sé que muchos ya sois expertos y lo usáis cada día desde hace tiempo y no os hace falta pero hay personas que no bueno a ver qué decían los comentarios por aquí que he visto que vais diciendo cosas y no os estoy leyendo a ver a ver a ver a ver han compartido el enlace del club del libro gracias si recibiréis grabación de esto también cuánta contribución gracias por tanto dice ver a ver aún me cuesta eso de mirar las cuentas la verdad mafer justo me descargué una aplicación para eso si hay gente que le va bien una aplicación que tienen las cuentas ahí y todo eso yo lo probé pero a mí no me va bien me va bien la típica nota ni siquiera un súper excel que sí que luego me lo puedo hacer pero lo que me ha ido mejor a mí para tener esa claridad o conciencia es hacerme una simple nota en las notas de mi móvil si pensé que mi móvil como es algo que lleva siempre pues es fácil me es más fácil que un papel pero puedes hacer un papel o una libreta si ya llevas una agenda llevas una libreta contigo y quieres pues pues hacerlo ahí también puedes hacerlo vale estoy hablando de esto de apuntar las cosas vale que no lo he mencionado antes pero vendría un poco relacionado con esto tener claridad o sea es mirar las cuentas pero también puedes anotar puedes decir vale sí a ver cómo es esto no porque puede que tengas es muy probable que tengas más de una cuenta o más de un sitio donde el dinero se mueve tanto el que gastas como el que recibes no y si más no si tienes un banco luego también puede que uses dinero físico entonces eso ya son dos diferentes maneras que pueden no estar vinculadas entonces tal vez te interesa tú apuntarlo en un mismo sitio todo eso para ver globalmente qué es lo que pasa en la totalidad de tus finanzas si sólo estás mirando tu banco y luego estás yo qué sé recibiendo dinero en efectivo y lo estás usando y eso ni lo cuentas cómo vas a hacerte consciente de que has generado ese dinero y de que estás creando algo con ese dinero en tu vida se entiende claro no es muy claro pues de eso se trata porque si no no lo ves y vas a irte al o no mi cuenta tiene cero euros o tiene sólo 100 euros o tiene sólo no sé lo que sea que sea miserable para ti mil euros o diez mil euros lo que sea da igual las cantidades si o un euro es que da igual tema es la realidad que estás viviendo con ello y lo que lo significativo y lo lo digamos cómo lo usas como una manera de frenarte y de hacerte menos si eso que tienes en tu realidad financiera entonces estábamos diciendo esto o sea mirar las cosas a buscar esa claridad pues mirando o sea queriendo ver el dinero y luego otra manera es esto o sea anotarlo o sea y tomar esa libreta tomar esa nota en tu en tu blog de notas del móvil y qué haces anotas durante tres meses cada día qué es lo que gastas y qué es lo que recibes cada día si vas a comprarte un chicle o un zumo o tu café de la mañana lo anotas vale yo lo hice por tres meses o cuatro y de verdad ya lo he explicado otras veces pero es que es fenomenal lo que creo y no es que lo haga ahora siempre pero puedo tener ahora una más presencia o sea de ver qué es lo que pasa y no se trata de que lo hagas siempre aunque si lo quieres hacer toda la vida puedes hacer pero es un poco también si quieres hacerlo con cada detalle es demás es muy no se implica bastante pero oye por tres meses lo puedes hacer y me costó bastante o sea me lo propuse y el primer mes no pude luego la segunda el segundo mes creo que tampoco empezaba y luego me olvidaba esas cosas que no quieres ver en tu vida y luego creo que la tercera vez que cambiamos de mes empezamos un mes nuevo esta vez vamos a tope y lo conseguí bueno no os imagináis todo lo que fui dándome cuenta al anotar pues todos esos ingresos y egresos si todo eso que recibía y todo eso que gastaba no te imaginas vale entonces vamos a poner de nuevo este ejemplo tú tienes tu banco pero al mismo tiempo no sé das sesiones o trabajo vendes algo y recibes un dinero también en efectivo yo que sé o te lo regalan vale y no lo tienes en tu banco pero te lo regalan si tú no te haces consciente de esto y tú crees que tus finanzas es sólo cuando vas a mirar el banco y ahí ves como te van cobrando pues no sé recibos de facturas de servicios de la luz del alquiler de no sé qué y ese banco lo tienes siempre ahí como como una herida que no cierra nunca que siempre siempre se siente como no abierta de nuevo o perjudicada de nuevo pues eso es la realidad que tú crees que tienes ni siquiera te das cuenta de que a lo mejor de con dinero físico estás generando la misma cantidad que pasa por ahí mucho más porque esto es así o sea cuando tú no estás queriendo ver y no estás contando el dinero o sea leyendo el dinero viéndolo no tienes esa claridad y vas a creer por ejemplo que no tienes dinero cuando en verdad tienes vas a decirte no no genero dinero porque mi cuenta nunca consigue como quedarse en un nivel no es como que vale si entra dinero pero siempre vuelve a bajar no me mantengo en un límite eso también pasa no en una cantidad que nunca sobrepasa y cuando sobrepasa siempre vuelve a bajar bueno pues si no estás queriendo ver todo el dinero en tu vida o sea y de todas las formas que lo recibes no puedes tener esa claridad y vas a seguir contándote esas historias esa historia de que no tienes de que tienes poco de que nunca tienes más etcétera bla 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 suena pesado a que sí sí y sé que es lo que muchos os pasa porque nos pasa a la mayoría vale nos ha pasado nos pasa a nosotros y por eso estamos aquí por más eligiendo más y por eso hacemos este club para poder ofreceros más de esto o sea cómo sería si fíjate que vemos el dinero como algo malo cuando en verdad es y cómo sería si tuvieras dinero o sea si tuvieras facilidad con el dinero en tu vida si tuvieras mucho más dinero o sea el mundo va a ser peor o es tal vez al revés o sea tú crees que vas a destruir el mundo por tener más dinero ese es el problema y la mentira no el punto de vista implantado que tenemos que es que tener dinero es cosa de personas malas personas que quieren la maldad o algo así porque hay ciertas personas del mundo que tienen dinero y que de esa manera pueden controlar el mundo es cómo sería si personas como nosotros mágicas humanoides que quieren un paraíso un mundo mejor fuéramos los multimillonarios en el mundo el mundo sería como es ahora no os aseguro que no no tendríamos que dejarnos controlar por toda esta panda de de gente que bueno gente si se le puede llamar gente no de seres que no tienen ningún interés en nada en la felicidad ni en el gozo ni en el ser si más bien en todo lo contrario el sufrimiento la maldad y la disminución y todas esas cosas no hay que darse cuenta ahora con todo esto que va pasando en el mundo que van intentando controlarte y te van engañando cada día más es más más consciencia vas a darte cuenta de cómo en el mundo hay ciertas ciertos seres que no no están aquí para cuidar pero bueno incluimos todo eso sí es que que podemos con cuanto esto o sea cuánto que podemos elegir nosotros sin más que sólo que bien hacen ellos no es que gracias a ellos cambiamos es cambiamos porque nos da la gana y gente que gracias a ellos se hacen más patéticos sí entonces aquí no es sólo gracias a ellos y podemos agradecerlos y agradecerles y y vamos recibirlos pero se trata de nuestra elección entonces qué vamos a elegir frente a un mundo que está cada vez más loco y gay esto es tal vez sólo el aperitivo pero no el aperitivo de todo lo dramático sino el aperitivo también de lo que podemos crear entonces si nosotros damos dejamos en manos de toda cualquier ser o persona estúpida o lo que sea el dinero la vida el mundo pues qué es lo que pasa pues que lo llevan a cualquier lugar que no funcionan de alguna manera como sabemos el mundo está rumbo hacia ciertos niveles bastante preocupantes de destrucción de destrucción de muchas cosas de posibilidades de gente de especies de animales de naturaleza de todo la masa forestal no por ejemplo la masa verde en el planeta va decreciendo en los últimos décadas o siglos de forma digamos rápida o dinámica no se desertifica la tierra es un símbolo de ahí aquí hay algo que es bastante degenerativo no es bastante destructivo no hace falta que te lo explique no o sea cuando ves ciertas cosas y dices guau qué es esto no me interesa vale pues no estás equivocado no es que por ver estas cosas feas y decir como como que no las cambiamos qué tal si no estás equivocado sino más bien ahí sabes algo vale pues es hora de empoderarse es hora de que tú no seas un esclavo de este mundo de de todas estas tonterías que que dicen y que están creando para que seas o sea no es que las crean para que tú estés ahí es que eliges tú eliges estar ahí eliges estar en un lugar donde no tienes nada de elección donde no tienes capacidad de crear tu futuro o sea vas a seguir fiel a las canciones de de este mundo limitado o decides no y eliges dar un paso hacia ahí voy a crear mi futuro vale porque el dinero nos acerca de tengo dinero y ya está es acerca de él voy a crear lo que yo deseo crear a ver qué tal si el dinero está ahí para cambiar tu realidad qué tal si el dinero está ahí para darte una facilidad y no para poder decir que lo tienes o no vale no se trata de la cantidad que tienes si lo tienes o no sino es que quieres crear en el mundo y sé que muchos nos ha gustado la idea de renuncio al dinero es demasiado pesado es demasiado rollo no porque ahora no tengo porque ahora me hacen pagar impuestos entonces nos parece el dinero como no o ahora me lo robó parece que te lo roban no con ciertas cosas que te hacen pagar y tal entonces ya el dinero es sucio el dinero es feo bueno todo esto son puntos de vista que en el club del libro reventamos reventamos digo porque cada encuentro hacemos 10 encuentros y en cada uno de ellos lo que hacemos es al inicio pues es hacer unas preguntas y dejar seguro que muchos tenéis el libro y ya sabéis de qué va y con esas preguntas pues dejamos que salgan esos puntos de vista y es una cosa como muy sencilla pero que de verdad hacerlo es como guau cada vez que lo haces te abre un espacio salen puntos de vista que tienes que ni sabes que tienes pero que están creando tu realidad esa es la gracia y cuál es la gracia de hacerlo juntos pues que primero hay personas que solos no son capaces de hacerlo y yo me incluyo vale bueno puedo hacer una vez dos dos pero luego pasan tres años y no vuelvo a tocar el libro y muchas personas lo dicen que hay que bien porque así nos vemos y lo me comprometo a hacerlo si esto es una de las ventajas de hacerlo juntos otras ventajas es que pues claro la energía de todos las experiencias cuando ves el cambio de alguien que dice guau me ha pasado esto y ha cambiado es como agua la magia sucede no a veces no la ves en ti la y otra persona dice y me ha pasado esto nos ha pasado en los dos anteriores clubs del libro que hemos visto cosas fenomenales cosas con el dinero no con las finanzas que han sido guau que la persona ha podido claramente ver como el movimiento que está haciendo le ha hecho tener un cambio inmediato no sea a veces después del primer encuentro del segundo del tercero de igual que encuentro pero o justo después de la llamada no el día siguiente los días siguientes y pero bueno evidentemente lo puedes hacer solo también o sea puedes tener este libro si lo tienes y lo puedes evidentemente hacer tú y de hecho sí o sea no es no es que tengas que venir solamente este club pero evidentemente nos hará me hará muy feliz si vienes y seguro podemos crear algo juntos pero bueno la invitación aquí es esto a tener algo más no o sea a tener más de ti si liana nos ha puesto aquí el enlace del club por si queréis inscribiros podéis entrar son 100 euros sí y recibiréis pues esa información sí que sólo deciros que como prerequisito es tener el libro o sea tenéis que tener el libro si no lo tenéis aún empezamos la semana que viene nuevamente si no los vende alguien en tu país los pides y te llegan a casa sí desde internet no os preocupéis por el tiempo de ah bueno es que es la semana que viene y no lo tengo lo podéis pedir y si os llega la otra semana y empezamos y no lo tenéis aún no pasa nada mientras nos mostráis que lo habéis ya pedido está bien sí o sea puedes sumar igualmente y nada cómo sería esto cómo sería estar dispuesto no a tener claridad a tener una realidad diferente no cómo sería así si el dinero fuera algo en tu vida donde ya no es más un problema donde ya no es más el problema que crees que tienes el problema que tiene todo el mundo con el dinero siempre se acerca de lo que falta de la carencia del dinero que me falta de algún problema con él es como ni siquiera te vas a dar cuenta y tienes más dinero y aún vas a seguir teniendo problemas o sea a veces no se trata de la cantidad y seguro que muchos lo habéis comprobado o luego decís pero antes tenía dinero antes tenía el dinero y ahora no lo tengo qué pasa si estáis en españa podéis pedirnos también según qué lugar tenemos libros también según el país en uruguay también si hay yo sé que hay algunos sitios que no es fácil encontrar el libro otra vez de o sea de alguna página estas de internet pues no llega no tardan mucho así que podéis preguntarnos por privado vale estas cositas porque a veces tenemos personas que es en que lo que hacen es tener ese ese libro si en stock tiene unos cuantos le puedes comprar a la persona si os puede facilitar eso nos ha puesto hay un enlace de amazon pero bueno es eso no en todos los países funciona y estaba mirando pero teníamos alguno más por aquí de enlace para comprarlo ahora no lo veo a ver si lo encuentro luego bueno no sé si tenéis alguna pregunta también no estoy viendo bien el chat pero ahora lo reviso pero si tenéis alguna pues podéis ponerla pregunta si de pregunta a mí así os mando un enlace que es también para comprar el libro la página de access y también bueno que decían por aquí habían comentado algo mafer dice bueno me acabo de dar cuenta que hoy ocultaba mi dinero o elegí no tenerlo porque quien están a mí alrededor me dicen que soy rica te dicen que eres rica si el dinero genera muchos juicios por eso decimos eso en el fundamento de que si quieres hacer dinero tienes que estar dispuesta a recibir los juicios de los demás o sea recibir cualquier juicio porque algo que sucede cuando digamos rechazamos los juicios de las de las personas es que de alguna manera frenamos o destruimos los flujos de recibir y si destruimos los flujos de recibir destruimos los flujos de dinero si el dinero es una energía esto es algo que vemos muy claro en el libro que es sobre todo o sea es que es brutal como habla del dinero como una energía no por eso se habla de cómo convertirse en dinero porque es es una energía y es una realidad desde la cual funcionas no una cosa que tienes o no tienes solamente o que tienes dificultad en tenerla y que tienes que esforzarte mucho y luego entonces has trabajado muchísimo y luego finalmente lo tienes es algo en lo que te conviertes es una energía que puedes ser es una consciencia que puedes tener vale esto no es lógico no es planificado no es racional vale no funciona así estas herramientas van más allá funcionan desde el espacio desde el ser desde la energía y desde la consciencia vale entonces si tratas de como de casar todo lo que estoy diciendo lo que dice access con todas estas estrategias que hay súper estructuradas y súper con muchos puntos de vista con mucho cálculo pues no es esto si te funcionan esas perfecto pero no trates de encontrar la equivalencia porque no la hay o sea esto es una manera no lógica desde ser tú desde hacer lo que te dé la gana desde divertirte y desde crear el futuro que quieres que puedes tener una realidad diferente con el dinero vale así que bueno que sabes tú si es acerca de confiar en ti no acerca de seguir una estrategia de sabes de calcular las cosas vale cuando hablo de claridad y de ver no es calcular es darse cuenta vale no hace falta que hagas grandes cálculos puedes hacer un simple cálculo al final del mes una vez has apuntado todo que es vale cuánto he generado y cuántos cuánto he gastado o en qué cosas he gastado y puedes ver ese cálculo final y ese cálculo aunque te lleve a neutro puedes decir wow vale si me ha dado o sea no he no he podido conservar dinero pero que más da o sea tú te crees que gente que tiene mucho dinero llega a veces al final de mes y tiene como súper cantidades más a veces quedan también a nivel a nivel porque lo que hacen es que están moviendo el dinero o sea tienes que considerar eso sabes o sea a mí esto me pasó cuando hice los este anotar no ese ejercicio de anotar cuánto estaba generando que de repente era wow no tengo nada y claro me sentía fatal pero luego cuando vi lo que había generado wow pero si generado en este mes que ha sido un mes que me parece que no he trabajado nada o que no he creado que ha sido patético he generado cuatro veces lo que generaban cualquier trabajo normal que aparentemente es un súper trabajo te pagan un sueldo y estás 300.000 horas de tu mes ahí luego tienes el sábado y el domingo para ser intentar ser feliz y luego vas a ir ahí a rendir tu función tu papel de bueno yo es así como lo veo como lo vi por eso me dediqué a algo diferente dije no a mí no me vais a engañar yo no quiero vivir así ya cuando iba a la escuela hoy se lo decía a mi compañera le decía ahí yo es que ya cuando iba a la escuela yo decía no puede ser que sean cinco días de trabajo y dos de descanso eso tendría que ser al revés o sea cinco días de disfrutar y dos de hacer una cosa que no te gusta o sea cómo puedes estar haciendo la mayor parte del tiempo de tu vida algo que no te gusta tal vez la realidad de muchas personas en el planeta de muchos digamos ascendentes tuyos tus padres tus abuelos que se dejaron el lomo y todo para ti para que tuvieras vida pero tal vez no es lo que funciona para ti tienes que ver qué es lo que funciona para ti ser honesto y seguir adelante vale no se vale entonces bueno es que no funciona y tal bueno pues para mí fue mucho tiempo donde las cosas no funcionaban tan bien donde no es que fueran tan fáciles pero bueno no podía volver atrás entonces cuántos de vosotros habéis dado el paso y luego queréis dar la vuelta atrás o cuántos de vosotros tenéis esa puerta trasera o esa vuelta atrás tan presente que ni siquiera dais el paso porque creéis que ya no voy a poder dar el paso y luego voy a volver atrás porque no puede ser no puede uno vivir haciendo lo que sabe no puede vivir uno no puede generar sus negocios uno haciendo lo que le gusta bueno pues tal vez no es verdad eso comprébalo sigue tu saber pero eso es confiar es abrirte a ser tú es acerca de ser vale entonces puedes confiar puedes abrirte más hoy hay muchos más comentarios por aquí que decís a ver más abajo dice mafer cuanto también estás teniendo dinero con otras cosas que recibes ejemplo invitaciones, regalos, sorpresas sí la verdad que cuando yo antes decía esos medios y no es que lo lo anotes en la libreta pero también lo podías anotar sí porque a veces es eso te dan un regalo es de regalar algo que tiene realmente un valor y que realmente necesitabas vale no es una cosa que te dan a veces porque sí y que también tiene a veces un súper valor energético pero a veces no le puedes poner un número pero es que a veces hasta le puedes poner un número pues no sé estabas buscando algo pum ya lo tienes ya te lo han dado y dices wow cuánto estás recibiendo y cuánto estás creando también ¿no? es por lo menos tomar consciencia de ello es reconocer ¿vale? si no reconocemos o sea no podemos como dar un paso hacia delante o sea tú no puedes como avanzar en esta en este camino de tener más en tu vida de tener más gozo de tener una vida más grandiosa si no empiezas a reconocer y reconocer es un poco equivalente a reconocer ¿sí? o sea si no reconoces no puedes traer a la consciencia eso que ya es una realidad en tu vida entonces ¿qué pasa? que tú sigues creyendo que eso no existe ¿no? sigues creyendo de que esa realidad no existe en ti de que nada está pasando de que nada está cambiando de que nada funciona cuando en verdad ya lo has creado y pues a reconocer más sí es una herramienta importantísima que a mí me sorprendió cuando la oí de esta manera es si no estás agradeciendo si no estás reconociendo no puedes de alguna manera tomar consciencia de todo esto que ya está en tu realidad ¿y qué pasa? cuando no lo ves no tomas consciencia que lo vas a rechazar si es una persona que es una persona que te está dando eso que buscabas por ya medio año y tú no lo ves o has pedido algo en tu vida has dicho no yo quiero esto quiero trabajar de lo que me gusta y llegas a un año trabajando lo que te gusta y sigues como creyendo que no aún no has conseguido nada cuando dices hey has conseguido eso que querías vale tal vez no has generado no sé crees siempre hay esas ideas ¿no? de que vas a tener como una cantidad de dinero o algo fijo que no se va a todos nos gustaría como tener un dinero fijo ahí que no se mueve pero luego la vida es como el dinero se mueve ¿no? entonces no vale por eso es importante tener claridad para que te des cuenta de que que no haya el dinero ese fijo no significa que no tengas dinero sino es que estás creando estás pagando el dinero te permite el dinero no lo pierdes digo no es que he pagado el alquiler y he pagado no sé qué factura hey eso no es una pérdida eso es es que tienes dinero tienes que ver los gastos como dinero que que tienes porque lo has lo has usado no es que lo has perdido coño es que gracias a ese dinero tienes la chaqueta nueva tienes los zapatos nuevos o sea te mueves con tu coche tienes este ordenador y el móvil y no sé qué y tienes una cama donde dormir o lo que sea tienes tantas cosas vas a comer vale todo eso te da esa facilidad le da esa facilidad a tu cuerpo así que es muy importante ese reconocimiento ¿sí? o sea ese agradecimiento si no no das pasos lo destruyes como decía lo ignoras lo suprimes e incluso puedes destruirlo que es que lo matas y algo que ya tienes que lo has creado y no no es que no es que no funciona cuando en verdad hey sí que estaba ahí sí que estaba funcionando solo a veces tienes que dar un poco más de ¿no? despacio a que las cosas se vayan como expandiendo ¿no? a veces cuando algo es nuevo ya quieres que estés súper consolidado que vaya solo y las cosas no siempre van solas se requiere también tu presencia y que estés ahí así que bueno dice Eliana algo que me está funcionando es el hecho de ir teniendo esa consciencia esférica de cómo es la energía del dinero para mí para desde ese lugar ir girando lo que es el dinero en esta realidad a mi favor el club del libro abre tanta conciencia de lo que significa el dinero para uno mismo sí sobre todo a mí me da esa consciencia energética que es como ¿qué? o sea nunca lo he visto de esa manera y es como si pudieras empezar a tener mucho más esa energía en ti ¿no? por eso se habla tanto de convertirse en él es una energía y una realidad desde la cual funcionas ¿no? y ¿cómo se hace? pues practicándolo sí por eso Gary dice hey haz este club o sea no el club sino el libro en sí el libro de trabajo cien veces evidentemente yo no he llegado ahí y no conozco nadie que lo haya hecho algunos llevan unos cuantos ya y es wow sí cada vez que lo haces o sea todo cambia ¿no? en cada encuentro algo cambia ¿y por qué lo dice? porque es que son tantas las realidades fijas los puntos de vista la limitación que ha sido implantada ¿no? infundida en este planeta sobre el dinero que wow que es más y más lo que vas soltando y más y más espacio el que vas teniendo y esa conciencia que decía Eliana esférica ¿no? o sea más allá de de la limitación de lo pequeño sino que es hey o sea puedes como tener una conciencia de esa energía y de los flujos de la energía y de los flujos del dinero y eso te da un wow no estar haciendo tu realidad tan pequeña no estar quedándote atrapado en todas esas cositas tan pequeñas y sí estar mucho más abierto ¿no? y recibiendo todos estos regalos todo lo que estás pidiendo también ¿sí? tú pides más al universo si no puedes recibirlo si no puedes ser consciente a veces ni siquiera te das cuenta como decíamos hace un momento no lo ves lo digamos ignoras lo destruyes ¿sí? ¿qué más decían? por aquí a ver muchas veces cuanto más tenemos más gastamos y siempre decimos ¿y por qué no me da? si gano más y es que gastas más y no llevamos un margen de lo gastado ¿sí? por eso también está bien tener la conciencia ¿sí? no es por obsesionarse con el tema este de cuánto gastas o sea de ay estoy gastando mucho y hacer una paranoia con eso pero sí es importante no ser tan estúpido de como endeudarte o sea si estás viendo que vale esto no te hace menos o sea mucha gente lo que hace es como elegir por encima porque de esa manera puede decir no yo no tengo problemas de dinero lo cual genera un gran problema de dinero o sea si estás endeudas ay mueve el culo y cambia esto porque no es un buen lugar desde el que vas a funcionar si tienes deudas pues bueno no pasa nada si las tienes o en algún momento las generas pero hablo de de este vicio que es estar siempre ¿sí? con esa ya teniendo una deuda entonces mira cómo hacerlo hay un libro en Axis que se llama cómo salir de las deudas de Simón Milasas gozosamente que explica muy bien cómo hacerlo ¿vale? no puedo explicarlo ahora en dos minutos porque ya nos vamos yendo y porque es otro tema pero cambia esto cámbialo cámbialo funciones en realidad donde estás creando tu futuro estás creando tu vida y no estás debiendo a nadie ni a nada también dices si a mí me pasa esto me cuesta tener dinero más que generarlo lo estoy viendo ahora me las arreglo como sea para gastarlo o para no tenerlo sí eso también es una manera es como hacer cualquier cosa para de repente ya no tener el dinero pues esto es conciencia que puedes poner ahí y empezar a verlo diferente o sea empezar a tener esa claridad y decir hey vale en qué momento estoy o sea qué va a crear esto y que puedas elegir esto es algo que me pasó en uno de los momentos del club del libro que fue como wow me di cuenta que me pasaba eso también que era como siempre hey no siempre gastarlo y bueno a veces gastarlo no crea más o sea es ver qué crea qué crea en ese momento o sea no por poner más vas a estar creando más o sea no por como gastarlo vas a estar diciendo solo sí sí yo gasto y tengo bueno no siempre hay decisiones y elecciones y cosas que no están contribuyendo tanto si va a haber grabación gracias por esto muy copado dicen por aquí pum 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 bueno hay más preguntas aquí no creo que no me da tiempo de responderlas todas así que bueno gracias a todo el mundo tenemos más la semana que viene como sabéis si queréis venir al club del libro vais a ver tenéis por aquí los enlaces los veréis en otros sitios y nos vemos ahí familia a crear más cómo sería si tuviéramos total facilidad y tuviéramos fuéramos realmente las personas que tenemos dinero que crearía eso en el mundo y dejáramos de ser esas pequeñas personas que creemos que somos con la realidad limitada que hemos elegido crear en algún momento así que nos vemos salud mucha diversión y mucha facilidad hasta la semana que viene chao chao Gracias